Entonces el muñeco nos ha secuestrado no se donde Activamos este boton y que acaba de pasar Se abre la puerta y ahi esta el muñeco Hola amigo Chicos creo que es por aqui Si es por aqui Estamos yendo por el lugar correcto Pero el bebe sigue ahi atras Por suerte esta bastante lejos Tengo que subir por aqui Y salta No por aqui Uyy Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar escapa del muñeco diabólico El contexto de la historia dice Alguien entregó un paquete extraño en tu casa Parece que hay un muñeco maldito en la caja Este no es un juguete ordinario Se esta moviendo Entonces vamos a escapar de ese muñeco diabólico Vamos a ponerlo en dificultad facil Porque la dificil pues es mas dificil Y yo aun no he jugado este hobby De hecho en la dificil pues no me van a dar consejos El jefe va a tener mas vida No 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 Hay que ir al modo facil Y vamos a jugarlo en primera persona Ahi esta el muñeco que estaba en la caja Aunque se ve mas Se ve mas grande de lo debido ese muñeco Advertencia Este juego contiene sustos Bueno eso es obvio Esto es un nobi de terror Y vamos a pasarlo Podemos salir cierto Hola Ahi esta Uy no Chicos en primera persona Se ve Se ve Mucho mas aterrador Toma el paquete Y ponlo en tu dormitorio Despues de eso Encuentra las tijeras Y abre el paquete Como nosotros Ya sabemos El contexto De esta historia Pues Hay que dejarlo Justo A ver Abrimos esto Hay que dejarlo aqui adentro chicos Aunque aqui tambien tenemos esta llave Para abrir el dormitorio Ah no Es una tijera Entonces abrimos el dormitorio Y dejamos el paquete Ah aqui Y con la tijera Abrimos el paquete Hola Hola bebito Hola paquete Hola muñeco Me haces algo Hola amigo No me hagas nada Por favor Ah Ya me agarro El muñeco esta maldito Ya me agarro el muñeco Ay Me lo esperaba No voy a decir que no Pero me lo esperaba Ahora ¿Donde nos llevo? Rompe la pared de piedra Haciendo click en ella Lo rompemos Rompemos Otra vez Rompemos Dije Y ahi esta Acabamos de romper la pared Con nuestros puños Tenemos que seguir rompiendo la pared Chicos Ok El muñeco nos ha encerrado En una cueva Al parecer Hay que romper todo Por favor Ahi esta ¿Donde estamos? Osea si estamos en una cueva Pero Esta no es cualquier cueva Chicos Estamos en una cueva Diferente Presiona el botón De la roca roja Para desbloquear Las plataformas Ok Vamos a ir ahi Pero ahi estamos viendo Una cabeza gigante Tallada en piedra Hay que saltar por ahi Ahi esta Muy bien Y llegamos Ahora si activamos este botón Lo activamos Y con esto Que habilitamos con esto Acabamos de activar algo Ahi hay un cartel Con una calavera Se acaba de abrir Ese parkour Chicos Acabo de hacer Que esas piedras Aparezcan Y ahora tengo que saltar Por ahi Vamos a avanzar Vamos a ir hasta alla Aunque chicos Acabo de ver Que puedo cambiarlo A tercera persona Pero No 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 Esta vez Vamos a jugarlo En primera persona Hay que saltar bien Aqui esta la flecha Que nos indica Que hay que seguir avanzando Asi que vamos A ir de frente Casi me caigo Encuentra y lanza Tres orbes verdes Por la rampa Para abrir el portal Este orbe verde Lo ponemos aqui Ahi esta Vean eso Acabamos de lanzar El primer orbe verde Hay que recolectar Estos dos mas chicos Agarramos esto Y lo lanzamos Por aqui tambien Llega Jex Ahi esta Y lanzalo Ahi esta Ahora nos falta lanzar Un orbe mas Solamente un orbe mas Por favor Vamos por aqui Agarramos este Agarramos Dije este orbe Y ahora si Pues me gusta Me gusta que Me hagan hacer Como que Algunos puzzles Ponemos esto aqui Ahi esta cayendo No tengo cabeza Vieron eso Y la cabeza tallada en piedra Acaba de abrir un portal Al parecer Si chicos Esa cabeza Acaba de abrir un portal Y me doy cuenta Que aqui hay otro Otra estatua Tallada en piedra Pero esta vez Es el muñeco malvado El muñeco diabólico Bueno muñeco Seguramente esta zona Esta cueva Es tu Es tu cueva Ok chicos Tenemos que llegar Hasta ese portal Hola compañera Voy a entrar al portal Entramos a este portal Y por fin Escapamos de esa cueva Donde nos llevo Nos llevaron Como a un laboratorio Encuentra el boton Y presiona Para abrir La puerta de ventilacion Ok chicos Hay que tocar ese boton Podemos agarrar esto Eh No Eso cuesta Ah Tenemos que venir Por aqui No hay que tocar Ese piso Porque Ah Vean esto Chicos El piso Tiene agua Pero a la vez Tambien hay un cortocircuito En esa maquina Lo que hace Que toda Esta agua Este con corriente Este electrificada Asi que No lo podemos tocar No podemos tocar Esa agua No podemos tocar Esa agua Porque No se la trocutamos Vamos con cuidado Vamos con cuidado A tocar ese boton A ver Jex Por favor Esto puedo tocarlo Si Eso tambien Esto tambien Presionamos el boton Ahi esta Y ahora si A ver Te presiono Pero Que pasa Acaba de explotar esto Y se abrio Esa cosita De ahi arriba Vamos a ir hasta arriba Chicos Hay que volver Creo que es por aqui El camino Si es por aqui Por suerte Nos dejaron Algunos tubos Por esta zona Que estan Perfectamente Posicionados Para llegar Hasta la salida Ahora si No Casi me caigo Ahora si Hay que escapar De ese lugar Aunque no lo crean El lugar donde estuvimos Era bastante peligroso Si tocamos el agua Ya no la contabamos Abrimos esto Uy Aqui vemos Abrimos Dije Abre esto Jix Aqui hay un sol Chicos Que tambien se parece A ese muñeco diabólico No estoy seguro Si el muñeco diabólico Sigue cerca Pero Parece que es La guarida del muñeco Entonces El muñeco Nos ha secuestrado No se donde Activamos este boton Y que acaba de pasar Se abre la puerta Y ahi esta El muñeco Hola amigo Es un bebe Que tiene la cara La cara De un adulto Es un muñeco Diabólico No Hola muñeco Ok 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 A ver muñeco A ver Abrimos esto Hola muñeco Diabólico Ahí esta Te ves muy guapo Compañero Tengo que escapar De ti Eres un bebe Con una cabeza De adulto Nos vamos Ahora si nos vamos De frente De frente De frente Avanza Jix De frente Ya no mires atrás Porque ahi esta el muñeco Diabólico Que nos esta persiguiendo Chicos Creo que es por aqui Si es por aqui Estamos yendo Por el lugar correcto Pero el bebe Sigue ahi atras Por suerte esta bastante lejos Tengo que subir por aqui Jix salta No por aqui Uy Evitamos que nos toque Ese muñeco Diabólico Ahora si hay que Seguir avanzando Abre 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 Dije Encuentra la válvula roja Y apagala Despues de eso Encuentra y presiona El boton Y sube Bueno chicos Hay que hacer muchas cosas aqui A ver A ver A ver A ver Ese liquido Me hacia daño Aunque no es un liquido Como tal Sino que es un gas venenoso Vamos por aqui Entonces Esta madera se cae No se cae Por suerte Tocamos El boton Que esta ahi Pero como llegamos Hay que activar eso Primero Chicos Estoy confundido Porque Ah Por aqui A ver Hay que subir Entonces Tenemos que subir Si chicos Tenemos que subir A ver Esto por aqui Agarra esta caja gigante Ponlo aqui Luego esta caja Tambien Ponlo Ponlo encima Dije Ahi esta La silla Tambien Ponlo encima Con esto Podemos subir Ahora A ver Y si chicos Ahora si Desactivamos Ese gas Que era Muy venenoso Ahi esta Lo desactivamos Y activamos Este boton Con este boton Activado Creo que Eso se habilita Si Se acaba de habilitar Lo unico que nos falta Es superar Ese pequeño parkour Y llegar Hasta la otra zona A ver Jex Avanza Uno Dos Y Tres Ahi esta Muy bien Hay que activar Lo que esta Ahi arriba Cierto Ok Hay que Cuidado Que te caigas Por favor Que ahora que me doy cuenta Ahi abajo Hay ventiladores gigantes Salta por aqui Esto de hacer Puzzles Hacer parkour No me gusta Mucho Pero hay que hacerlo Porque Hay que escapar Chicos Lo unico que tenemos Que hacer Es escapar Del muñeco Diabólico Seguimos encerrados En su cueva En su mansión En su guarida Encuentra y tira Dos palancas Para desbloquear La puerta Ve a la sala Uno Para encontrar La primera palanca La sala Uno Es esta Ok Ok Chicos Hay que entrar A este lugar Hola Voy a activar esto No puedo activar eso Agarra esto Jax por favor Hola carita Me haces algo Me hace algo chicos No me hace nada Solamente es como una cara Que da mucho mal rollo Pero no importa Hay que poner esto por aqui Y hay que irnos de aqui Rápido Jax por favor Vete de este lugar No me gusta estar metido En la casa del muñeco A ver Pon eso ahi Luego Esto Con esto ya podemos Subirse chicos Con eso ya podemos subir Vamos a avanzar Por aqui Por aqui Uno Dos Tres Pero tenemos que seguir Ahi esta Salto Salto Y aqui arriba Esta este boton Vamos que No me puedo caer ahora No me puedo caer Porque no se Si es que voy a sobrevivir A la caida Activamos la primera palanca Ahora si Tenemos que ir Al cuarto Número dos Para activar La segunda palanca Chicos Bueno Cabeza diabólica Me voy Me voy de aqui Cabeza diabólica Vamos Esta puerta Yo no la dejé abierta Que recuerde Yo no recuerdo Haber dejado esta puerta abierta Uy Puedo saltar en la almohada Vean esto Vamos a ir arriba Entonces Hay que llegar Wow Es muy alto esto Hay que ir hasta arriba Por aqui Jake sube Alli esta por la cuerda Otra vez salta en la almohada Y tenemos que avanzar Porque es hasta ahi arriba Aunque Chicos Ya me caí Ahora si saltamos Y ya llegamos Si ya llegamos A la segunda palanca Lo activamos Y nos vamos Me voy a tirar Chicos Voy a saltar en la almohada Alli esta muy bien Por aqui tambien Me voy a tirar Pero vean Lo que encontre aqui Es un cuadro Que dice Toys Juguetes La fabrica de juguetes Creo que ese muñeco Diabólico Nos ha devuelto A la fabrica Donde fue fabricado Con que motivo Habra hecho eso Chicos No lo se No lo se Pero Seguramente No fue con buenas intenciones Donde estamos Encuentra la llave Escondida Dentro de una de las cajas En la oficina Después de eso Abre la puerta Con el letrero de salir Ah ok Tenemos que abrir esta puerta La caja de oficina No podemos abrir las puertas No se porque Pero eso no me inspira Para nada de confianza Chicos Alli afuera Tenemos La fabrica de juguetes Estamos En la noche Todo esta muy oscuro Alli afuera Hay que encontrar La fabrica No podemos entrar Esos cuartos Aqui si podemos entrar Aqui Bueno Tenemos que buscar En las cajas No hay nada No hay nada 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 En una de estas cajas Tiene que estar Chicos A ver Aqui 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 Y aqui Tampoco estan Entonces Ah aqui esta Y esta caja Tampoco hay nada Cierto o no Aqui esta la llave No se porque Estas puertas No se podian abrir Pero Ya no Ah no hay nada Vean eso Eran puertas Que Bueno No tenian nada Atras Pensé que habia algo Perturbador Alli adentro Pero no No hay nada Chicos Abrimos esto Ahora si lo abrimos Estoy muy cerca De la puerta Tenemos aqui Una flecha Que no me inspira Para nada De confianza Hola muñeco Ok Adios muñeco Adios Adios Me acabas de espantar De nuevo muñeco Por donde es Por aqui No se por aqui Por aqui No 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 muñeco Por aqui es Hola muñeco Me acaba de volver a agarrar Pero no se por donde es A ver a ver a ver Otra vez chicos Nos va a espantar el muñeco Ahi esta Hola muñeco Y me voy A ver No La flecha Nos dice Que continuemos Aunque Por aqui Habia visto algo No hay nada Corre 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 Que no te atraves Esta atras Esta atras El orejón Cuidado Con el bebe orejón No 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 Mentira bebe orejón Mentira Chicos Vamos a avanzar Aunque el bebe orejón Esta muy cerca Hay que seguir Simplemente las flechas Esta muy cerca A mi Ese bebe Ese bebe Que tiene cara de adulto Por aqui No es Hay que seguir avanzando Chicos La flecha La flecha Nos indica Que tenemos Que ir por ahi Ay no 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 Este Este laberinto Es bastante grande Por suerte El bebe hasta ahora Pues no me ha alcanzado Pero igual Creo que estamos Caminando en circulos Ya no lo se Chicos Aqui esta La salida Uy Dios Pensé que me iba a agarrar Pero no Hasta por un momento Pensé que estaba Caminando en circulos Eso no estuvo Para nada Bueno Chicos Por un momento Pensé que Estaba como que En un bucle No podía escapar De ahi Pero Ah Compañero Me asustaste Ahora que te veo la cara Pues no me hubieras asustado Pero si me espanté Al inicio Escapamos Abre esto Chicos Aún no derrotamos A este muñeco Diabólico Bebe el refresco Misterioso Que te da super velocidad Y escapa De este lugar Seguros que voy a escapar De aqui Siento que el bebe Aún sigue cerca Chicos Aún no terminamos Con el bebe Diabólico Por aqui Vean esto Estamos escapando Del bebe Ahora si Ay no 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 me gusta esto Para nada Estamos escapando Del bebe Pero aún no Lo hemos derrotado Chicos Eso no me agrada Para nada No se donde Puede estar el bebe Pero siento que Esta cerca el bebe Ya no puedo correr No Donde estamos Que es esta casa Vean esta casa Que no tiene paredes No tiene nada Parece que han desmantelado Esta casa Chicos Estamos cerca De escapar Pero el bebe Sigue con vida Aún no derrotamos A ese bebe Diabólico Vamos a subir Y entra Hola bebe Ay no 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 Vamos a enfrentar Al bebe Chicos Activamos este botón Hola bebe Puedo agarrar esto No esto me cobran Cierto Si me cobran Hola bebe Amigo Ay no Compañero Haces bastante daño Quédate ahí Quédate ahí Ay no Hace mucho daño Chicos No Salta muy rápido También A ver bebe Cuidado con las púas Esa Cuidado A ver Un golpe más Bebe Ahí está Ay no Aún no lo derrotamos Le faltan dos golpes más Cuidado con esa Onda expansiva Y ya está Uy Derrotamos al bebe Diabólico Bebe diabólico Acaba de desaparecer Chicos Derrotamos al bebe Pero aún siguen apareciendo Esas púas Creo que ya se calmó Todo Cierto Si Ya está Chicos Ahora si me siento Más aliviado Porque derrotamos A ese bebe diabólico Y nos vamos Nos vamos De la fábrica De juguetes El bebe Me secuestró Hasta este lugar El bebe Me trajo aquí Me voy a subir En este auto Bueno hay que subir Igual Porque no tenemos Otra salida Nos subimos al auto Y escapamos Escapamos Del bebe diabólico Escapamos Cierto Si chicos Escapamos Por fin Del bebe diabólico Ahí estoy yo Que me estoy yendo Ya de este lugar Me voy de esa fábrica Que contenía Al bebe diabólico Aunque No va a pasar Nada malo No Por suerte Si escapamos Chicos Y ahí está El bebe diabólico El juego Estuvo Muy Muy bueno Este Ovi de terror Estuvo bastante bueno Y escapamos Chicos Escapamos Del bebe Del terror Del bebe Del terror Del bebe diabólico Del bebe viejo Del bebe adulto No se como quieran llamarlo Pero Esa cara del bebe Pues No era muy amigable Que digamos Y ahora que lo veo Pues tiene unas orejas Bastante grandes Bebe Y una boca Una boca muy bonita Ya no voy a decir Ya no voy a decir Nada malo De ti Chicos Que tal Les pareció Este obvio Y recuerden Dejar en los comentarios Que tal Si les gustó El obvio O no Y antes De irme Recuerden Que siempre Dejo El link De los juegos En la descripción Así que nada Recuerden Dejarse apoyo En este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!